El IFAI instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar a conocer la relación de aeronaves y helicópteros con reporte de robo a nivel nacional detallado por entidad federativa. Un particular solicitó dicha información y la Secretaría le respondió que la información podía ser consultada acudiendo de manera directa a las oficinas del Registro Aeronáutico Mexicano. Inconforme, el particular presentó recurso de revisión, el cual fue turnado al comisionado Ángel Trinidad Saldívar. Del análisis del caso, el comisionado consideró que la Secretaría está en aptitud de conocer respecto del reporte de robo de aeronaves a partir de una unidad administrativa que, al menos normativamente, no guarda una relación directa con el Registro Aeronáutico Mexicano, como lo es el Departamento de Inspección. A propuesta del comisionado Ángel Trinidad, el Pleno del IFAE resolvió modificar la respuesta e instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar la búsqueda de la información.